Aproximadamente 20 perros fueron levantados en el arranque del operativo de limpieza en los santorales, mismo que dio inicio en el recorrido por la Colonia Santo Niño y la Ampliación Popular Santo Niño. En recorrido realizado por la crónica, se logró observar disposición por parte de la ciudadanía de entregar mascotas con plaga de garrapata. Mientras realizaban el recorrido las unidades de control animal, algunos ciudadanos les hablaron para pedirles recoger a sus mascotas enfermas. En algunas ocasiones, los perros lograban escapar de los lazos arrojados por los empleados, unos corrían, otros se metían a los patios de casas ajenas, sin embargo, cuando no se trataba de su mascota, el ciudadano les permitía el acceso a su domicilio para llevárselo. Aunque los empleados de control animal aseguraron que la poca presencia de perros callejeros se debe a que estuvo anunciado el operativo, sin embargo, aseguran que solo es temporal, ya que después de la gente reincide en el descuido de sus mascotas. Con información de Carmina Ortiz e imágenes de Víctor Medina para lacrónica.com.